Creo que lo vamos a dejar aquí tíos He llegado hasta la página 10 Y lo seguiré Voy a dejar otro corte tío Es que me agobio tío, me agobio mogollón Y canjeamos al Kyogre en cualquier otro stream Me lo diréis en el momento en que lo coja ¿vale? Lo haremos durante febrero, antes de marzo Que donéis un puto beat A ver si esto va o no va Quiero una prueba real de lo que he estado toda la tarde tramando tío Era XK la primera transmisión aviaka a arrancar desde el plugin Una vez hecho el primer arranque ya debe ir Vale, se nota ¿no? O sea, ya está, suenan las alertas en la realidad ¿no? Ala, lo conseguí, a tomar por... Así pues, muy buenas noches a todos Tengan ustedes, estamos aquí para conseguir el Kyogre oscuro A escasas horas de que cambie el evento Rocket Que ya sabéis que hace como dos meses que intenté conseguir capturar el Kyogre oscuro Y me quedé a medias Y además el móvil en el kit de IRL antiguo Pues no fue como... no, no fue bien No me soportaba el stream Así que no pude completarlo Hijos de puta Vale, buen inicio, cabrones Vale, pues sí, sí Llevo toda la tarde trabajando en que suenen las alertas IRL Ya suenan Pero solo los beats, ¿vale? Estaba comentando eso Y mañana pondré las alertas de suscripción Que suenen por el mundo Y que la gente me mire más raro todavía si cabe Es prelundante, espérate que cambio, cambio, cambio... No sé cómo voy a sujetar el teléfono, el paraguas, todo a la vez No sé cómo lo voy a hacer Está lloviendo Es apropiado para el Kyogre O sea, es un stream apropiado Lo primero que voy a hacer son raids Y se van a acabar, tío Vamos a por el Gollet, que es el que más cerca está Y luego me voy a por el Jigglypuff Wigglytuff ese Eh... sí, es lo que hay Vamos, vamos Cualquier cosa me la decís por bits y lo escucharemos todos Ya viene Adrián del cumpleaños, tío ¿Qué tal ha salido la horca, tío? Acabo de empezar directo, tío Hola, buenas tardes ¿Por qué nos paviramos, tío? Y leemos el título y lo que llevamos de directo, macho Cago en la puta Ahora va a haber 500 personas preguntando A ver qué está el salido de la puta horca, tío No hay meta ¡Saleo! ¡Dios! ¡Es que es la polla, tío! ¡La ciencia de mi polla es a comer, cabrones! ¡Putos venenos! No sé si ha escogido el minuto de uno 5 o 40 ¡Si llevo 5 minutos! ¡¿Qué minuto 40?! Qué gente, menos mal que es mi amigo y le amo, eh Cierro el paraguas que ya no llueve Y aquí en la calle puedo gritar No como en mi puta casa Que da puta asco a la movida, tío Son las 9 y pico Solo te digo que los líderes se van a las 10 Solo tengo hasta las 10, eh O sea, como no consiga a las 10 A Giovanni y todo eso Estamos jodidos, la verdad Por cierto, llevo el Velabox La mochila No sé si lo veréis Lo llevo tapado Por un chubasquero O sea, he apañado un chubasquero Para si llueve, aunque sea poquito Que no le entre agua Estoy probando cosas, como veis Testeando constantemente Vale, desde aquí Mira, el truco El truco del almendruco ¿Cómo haces mi arra? ¿Cómo haces el truco ese? Que no funciona nunca El truco de llegar a los gimnasios de lejos A 240 metros como mucho ¿Cómo lo haces? Mira, otra vez Cada directo te lo enseño Mira, escúchame Quita la ubicación Ya estás en plan Metes tu pase naranja Y vuelves a poner la ubicación Y ya entras con todas las Con todos los riesgos Vaya Ahí está ¿Y a mí me dan un raro? No, ¿qué cojones? Esa es la dificultad de este stream No sé dónde está el Giovanni No sabía ni si iba a poder hacer el stream Porque no había configurado esto hasta ahora Y en fin Una locura Encima llueve Que es lo bueno para un streaming de Kiogre Oscuro Que llueva, ¿no? Está guapo Muy, muy IRL Pero como llueva La verdad Jodido lo tengo ¿Y la misión de los rockets? ¿Cómo vas? Bien, bien Solo hay que buscar los líderes Hay muchos además O sea, lo voy a hacer aquí Y luego bajo a Giovanni El problema de Giovanni es que lo quiero capturar en el mar No sé si va a estar en el mar Por cierto, me he puesto también El micro con pelitos Si viene el viento o lo que sea Pues ya no oís el puto viento tanto, ¿vale? Ya lo he puesto ¡Me cago en Dios! ¡Qué guapo está Soya! Eh, justo, tío Has donado eso Y han aparecido las únicas dos personas de toda la calle Bienvenido al Madrid, tío Aquí no somos del Madrid, que lo sepas En mi puto pueblo, tío Todos los tentacools salen potenciados Así que no puedo conseguir uno bueno de super De ultra duras penas De super jodido Ah, espera No he conseguido, joder Nada, me tengo que acercar No he pillado el pase, tío Soy gilipollas Pero, tío No es mejor que gastes mañana el pase Mañana igual no tengo tiempo Así que no Prefiero arriesgar Mejor hacerme una RAID que hacer cero ¿Qué quieres que te diga? No me han dado que hicele raro Así que estoy jodido Tengo que comprarme un altavoz Bluetooth Para colgármelo aquí Del cuello O de la mochila Del asa de la mochila Como tienen los profesionales Y así no tengo que andar con el móvil en la mano Todo el rato Hay veces que yo estoy Venga a decir Oye, preguntas al chat De algo importante Y pasan 10 segundos Pasa un minuto Pasan dos Y nadie responde Digo, vale, pues nada No es que haya delay Es que estáis pasando de mi puto culo Hijos de puta Eso es lo que pienso a veces Ahí está Arlo Y si ahora os suena esto Si ahora os suena esto Con el móvil de mierda Con el altavoz del móvil Imagínate cuando me compre el altavoz fuerte Un Beigon oscuro Que no está potenciado Y no es shiny Vale, este Beigon es un poco asqueroso Pero bueno A ver ahora Vamos a reclamar por fin Mi super radar Pam Y pam Sí, 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 sí Adiós, 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 adiós Adiós Encuentra al jefe Combate y derrótalo Vale, hay pocas opciones Hay alguna en el mar, eh A ver si hay suerte Y están cerca del mar Vale, voy a las del mar Voy a bajar Voy a bajar Bueno, el mar no La ría Esto es la ría Estaríamos en la ría Venga, voy a ir corriendo A ver ahora que no llueve Vale, aquí hay un posible Giovanni Míralo A ver No va a serlo, ¿no? ¡Sí! ¡Lo es! ¡El primero! ¡Guau! Gustoso, baby Gustoso, gustoso Hoy salió bien Después de todo Salió bien todo Hacete mega Aquí al lado Si le das a básicos También era buena Se me ha olvidado Se me ha ocurrido tarde ¿Qué más da? Vamos ya, venga Vamos a combatir ya Giovanni Primera vez O sea, increíble Lo he hecho la primera Nunca me había salido tan bien la cosa, eh Nunca me había salido tan bien Mira, mira cómo se ríen estas chicas Igual hace falta una alerta aquí, ¿no? ¿Cómo se ríen en alto? Me bajo al agua, eh Vamos a hacerlo Vamos a conseguir Alquior en En el puto puente colgante, loco Por cierto El persian me está pegando una paliza Que te cagas Que te cagas Pero bueno Ya le hemos quitado los escudos Que es lo que quería Es lo que quería A ver Vale Y ahora Palquio Vamos con palquio Vamos con palquio Eso, eso es lo que tenéis que hacer Cuando haya mucha gente Ya me están mirando Ya me están mirando Un cocinero de ahí atrás Justo sonó la alerta Cuando estaba el cocinero ahí saliendo Hijos de puta A ver, venga El puto quiogre Y no tengo nada súper eficaz contra el quiogre Me cago en mi vida Tronco Las niñas Las niñas mirando ¿Han metido España? Hostia, es verdad, claro Que están jugando No me he dado ni cuenta Ala, quiogre ya Quiogre derrotado Giovanni derrotado Giovanni derrotado Me voy al agua A capturarlo con la AR En un sitio que haya bastante luz A ver si lo consigo Aquí hay un sitio bastante decente 3, 2, 1 Ahí está el quiogre Ra ¿Dónde estás quiogre? Ah, míralo Ahí estás Ahí estás Mira qué bonito Pero muévete para allá Ja, cabrón Que quiero que salga el puente de fondo Quiero que salga el puente de fondo Loquete Se me mueve el tío Muévete para allá Muévete ballena Joder, qué mierda Bueno, ahí Ahí está bien, ¿no? El puente, no La farola, no Muévete para allá Pues nada, tío ¡Ay, qué he hecho! Dame a quiogre Oye, tío No me jodas Que tengo que volver ¿Tengo que volver? No puede ser Ricard barra baja Casta video x1 Buena jaimitada Tú, soy tan perfeccionista Que casi me quedo sin quiogre Tú imagínate Que quedan dos minutos Buenas tardes Era tan sencillo Como desactivar la AR Y activar, tío En el minuto 58 Ra Ahí está Así es que Nada como ser perfeccionista, tío Mira qué bonito el fondo Mira qué bonito el fondo, tío Qué pinche bonito el fondo, tío Ya tengo la mega activada Pum 18 bolas me ha dado Venga Payaso Entra Échale una foto ¿Por qué sale tan pequeña la bola? No, podía darle Lo de la foto lo saco yo De los streamings Un recorte Me ha dado tres Pongo la mega Y me das tres caramelos De mierda XL Qué basura Qué basura, tío Bueno Salió con ataque 13 A ver cómo es para Liga Super Es Un cáncer de huesos Y para Liga Ultra Es Un cáncer Un poco más curable A lo mejor De mama, ¿no? Nada Me ha salido un cagadón Del 15 Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Queríamos saber cómo era Y lo he conseguido Fuera Va a haber Raid Days De Kyogre De Groudon Oscuro No os pagáis pajas mentales Vais a tener los que queráis Como los Lugia Mewtwo, etc Pero es que este es el único Que puedes subir Para la Liga Super El único Qué pesado sois Sabía que os iba a gustar Luego me decíais ¿Por qué ponéis eso? Terminando misión ¿Sí? Me das 3.000 polos Ay, tenía que haber hecho una cosa Bueno, lo hago mañana No puedo hacer la misión entera Porque hay que hacer Otras 3 reclutas ¿Qué sentido tiene Que haya que hacer más cosas, tío? Así que mañana Como empieza otra De Groudon Oscuro Pues haremos todo Acabar esta Más la otra Bueno, pues nada, gente Muchas gracias por Gracias por estar aquí Probar todo Tener paciencia conmigo Y nada Hemos abierto la veda Para las alertas Ya poderlas tener En altavoz Que es lo que yo quería Desde hace mucho tiempo Nos vemos dentro de una hora y poco Como muchísimo Que es cuando haga el short Y encienda después de cenar El directo de combates Nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!